Joder, vaya laguero, pero... pero disparale, hombre, eh, vaya francazo, va, hombre, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ay, ay, la manita, bien, bien, no hay fallo, Guau, pero este tío va a todo laguero, pero que tramposo, mátalo, 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 guau, la furia, me hice la furia. Hola buenas a todos chavales, aquí estamos tan infarro, tan infarro, vamos a jugar a las alturas, porque no, que bombadas, me gustan las bombadas, la barbacoa, hey, la barbacoa, oh, ya sabéis que me gusta hacer barbiquios, estamos en solo priporal, solo priporal, solo, todos, otras, todos. Así que vamos allá, me dijeron por ahí que no me pusiera a Dragon en todos contra todos, y por qué no, a mí me gusta, pero bueno, razón no me falta, porque, pero prefiero llevar la fal, eh, que antes que la menuda, así que vamos a ir con este perfecho, venga, pesijeros, cazas tesoros, sí, cazas tesoros, sí, a ver si he conseguido algún arma interesante para esta cuenta, por eso llevo cazas tesoros, vamos a ver, joder, estaba un jugadorcito, de verdad, tío, ¿qué pasa? Con este juego, tío, es que es increíble, malditos niños rata, tío, yo me cago en la hostia, que tiran del cable, a la mínima de cambio, tiran del puto cable, joder, qué pasada. Méteme ya en una partida de una vez. Increíble, es flipo, de verdad, eh. Flipo, ves mucho, tra-la-la-la-la, la instalación, mira. ¿Alguien tiene micrófono? ¿Alguien tiene micrófono? ¿Alguien tiene micrófono? Condé la muerte, muy bien. Eh, no estoy llogando, eh. Vas a ir a dar mi forma y no digas tacos. Ay. Venga, que 40 años después jugaremos. ¿Alguien tiene micrófono? Bueno, vamos con la fal de Eddie, ¿no? Vale, ¿por qué no? ¿Qué palabra hay que tener? Es que creo que no tengo ninguna palabra nueva. Por eso, si querías desbloquear algún arma por ahí, ¿no? No sé, vale, salen todos contra todos, pero algo no hay que desbloquear. Vamos allá, venga. Estamos en live, un chat de tres, canal informe, comentad informe. Vamos. Venga. Pero, ¿qué pasa, tío? Que a veces se va a flipar, eh, lo que se pueda, tío. Y ahora va todo lagado a la partida, ¿sabes? Increíble. Mi madre ya estaba ahí. Y ahora se metí. Perfetto. Mi traje cerca con la franca. ¿Qué haces con la cal 7? Si te lo cuenta. A ver, a ver. ¿Quién es alguien por detrás de mí? ¡Que no vengas! Vamos por aquí, vamos por aquí. Vámonos por aquí. Me venían bien esas medallas, pero... No tengo el apresurado para hacer las medallas, que sí que me da igual. Vale, ya. Que me matan, que me matan. Que me matan, no creo que puedas. Cuidado con la granada, amigo, que te voy a tirar. Toma. Muy bien, 10 dijeros. Doblete. Vamos. Vamos a trope. ¡Eh! La fal es muy potente, la fal. Tiene munición a mazo, ¿eh? Como podéis ver. A ver, a ver por aquí. Miren, se quiera este. Coge el tesoro. Me va a matar por coger el tesoro. Atención. Bien, tengo la bomba de humo. La voy a hacer. Nunca sabe. A ver, aquí... Me pudo llevar a un sitio interesante. A ver, ¿dónde están? Vale, ahí está apilado. Ahí. Ey, que me matan, que me matan. Vámonos. Con lo bajes, laguero. Vámonos, gente. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vas a venir por ahí? No, viene por aquí. No apuntes a los niños rata, hombre. Apunte y dispara. Vaya niños rata, el nota. Mi madre. Nos vamos perdiendo, ¿eh? Ahí vamos a poner las botas. Cuidado, que tengo la 13 y 14. Y madre, el rapid fight en la puta gemal. ¿Lo visteis? En medio de tres disparos. Y yo, y digo él, cuatro ráfagas, creo, de la gemal, ¿eh? Muy bien. Tienes el dedo muy bien entregado. Un pedazo de mando. No pasa nada. Es el que va primero, claro. No lo dudéis. Gemal y rapid fight. No hay fire. Y claro, pues yo voy a correr, ¿sabes? Vamos a por él. Y me mata a mí. Venga, todo lo que se muerda. La verdad es que el apresurado, tío. Uf. Da mucha medilla, ¿eh? Si no, se pierde mucho tiempo en dos contra los dos. Si no, por su lado. A ver, a ver. Perfecto. Ahí está el otro con el rapid fight. Todo contento, ¿eh? Venga, hombre, vente. No muere él. Y yo sí, claro. Porque llevaba la bomba rápida. De super pro. Ese que va primero. Va ante cuatro. Ahí está, ahí está. Mira, mira, ya me pasó. En el aire. Ahí. Paraban, paraban, pampero. Con la super gemal. Viva, viva, pipa yo. Y mi gemal, gemaleando. Hey. Claro que hay. Claro que sí. Si hay, hay que. Hay gente. Por un Charter. Que aunque es para que increíble, sí. Las armas les funcionan. Que te cagas. Igual, da igual que armas deben. Les funciona en el triple. De mejor que de ir. Y te la pones y te inflas a la bandarra. Mira, se va por ahí, papá. Es que no te vi, ¿no? ¿Dónde estás? A ver, tú. Te vas perseguiendo por la espalda. Y ahora está. ¿Te lo puedes creer que no se muere el laguero de mierda, tío? Y ahora se lo dan a ese. ¿Sabes? Vámonos. Está ahí una rega bomba ahí. Que tiró a alguien. Yo la devolví. Venga, hombre. Vas a matar con la mierda. La... Están siete apuntando. Bueno, pues acabo, chavales. Ya veis. Increíble. Con la bala a tope. No pongas yo la mierda del mando que tengo, ya verás tú. Como se va a notar. Y ya de los rapid fire, hasta los rapid fire. Es más, lo voy a hacer. Lo tengo en el animal y el clipe. En el animal y el clipe tengo el mando. Perfecto, ya lo tenemos aquí conmigo. Voy a acabar aquí. Voy a probarla. Hace muchísimo tiempo. Vaya que no lo juego con un... Y las setas son menos precisas. Y entonces, pues... Lo más seguro que lo haga peor. Pero bueno. Voy a darle una vuelta. Hace mucho tiempo que no le doy una vuelta a ese mando. Venga. Lo tengo ahí podrido. Muerto de risa. Perfecto. A ver qué pasa. Sí me acuerdo cómo se jugaba con esto. Venga, que sí, que se han... Que han sido, venga. Vale, vale. Ya está. Vamos a ver qué tal va esto. Depende. Si la partida lleva lag, no funciona bien. Y dispara lento. Pero hay partidas sin que dispara bastante bien. Lo que es la falla. Vamos a probar. Vamos a darle aquí... Un poquito de Rapify también, ¿no? Al señor listing este. O como se llame. O al otro. No me acuerdo como se llama. Pero bueno. Al IS-022-13, ¿no? Tengo un mando de pro. Pues yo tengo uno de 30 euros. Pero bueno. A ver qué hace. Hace mucho tiempo que me juego con estas setas. A ver. Parece que va bien, ¿eh? Parece que va bien, señores. Aquí, por supuesto, habrá quien vaya como un loco. A coger la escopetita. Vamos a ver. Si no, no, no mata. No coge la escopeta. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí se va con la escopeta. Pero vamos a hacer la escopeta. Ahora sí. Y me mata con la menor del otro. Y un tesoro que viene. Un tesorito para mí. A ver, a ver. A ver, me viene el otro a pillar cacho con la cadencia y la mierda de la calcierte. No te lo pierdas. Deja. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí, hombre. ¡Hala! Se la coge con patatas. ¡Hala! ¿Cómo dispara a Rápiz Fari? ¡Rápiz Fari! Ay, el Arnistel, ¿cómo va, chavales? Si no sabéis de qué hablo, hablo de un mando que tengo, que vale 30 euros, rápido. Ah, o sea, Arnistel se llama. Así que, si queréis ver, buscar el vídeo de con qué mando, pon el informe. ¡Que te mueras ya, hombre! ¿Eh? Se nota, ¿eh? Un maldito. ¡Ven, ven! ¡Vente, hombre! No te escondas. ¡Venga, venga, venga! Otro día me lo encuentras, me voy. Hay que irse, hay que irse. ¡Ah! Ya no llegaba. Era mucha jugada. Pero la gente estaba junta. Como podéis ver, están dos en un sitio sin matarse juntos. Que los pillaron pelotas ahí. Y bueno, pues es la fiesta, así, ¿no? A ver, a ver, a ver. Perfecto, perfecto. Me matan, me matan. No, no, no. Vale, vale. Toma de humo. ¿Qué? ¿Te hago más de humo al lado de dónde estaba? No creo. Eh, hola, ¿qué hace? ¡Ja, ja, 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 ja. Hay que ser caídas, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Mirad, mirad, qué granada más buena. Cuidado, que tiro granaditas. A ver, ¿vas a bajar? Ya me digas turno, seguramente, el personal aquí, ¿eh? Que somos ocho. Venga, que te mueras. Vamos a dar ahí, a siete. Voy a empatado con alguien. A ver, lo que duro. Ahí viene pesado, este siempre a la caída y por la espalda, ¿sabes? Es muy probable. Sí, no queda tan pronto como ella. Venga, otra vez por la espalda y con el arco poderoso. Ahí lo celebra, pero va perdiendo. Ahora vamos empatados. Muy bien, campeón. Tú celebras, que es muy divertido celebrarlo. Ja, ja. Tienes que morir. ¿Quién es el tesoro? Ja, ja. Increíble. A ver, a ver, a ver. Bien, bien, perfecto. A ver, a ver, ¿dónde estás? Toma. Perfecto, ahí estabas muy bien escondido. Sí, señor. Venga. Ahí, muerto. Aunque no me lo diga la nick, que se muera. Vamos. Vamos, esta la podemos ganar. No creo que sea así, pero bueno, por favor. A ver, si me recuerda. Te veo. Venga, venga. Que sí. ¿Dónde va? Que te veo. ¿Qué es lo que tienes por ahí? Qué pedazo de asqueroso este con la mierda de la cadencia, tío. Ja, ja. Qué pedazo de mierda, jugador. Pero bueno, tiene que haberlos. Señor cadencia, tiene que haberlos. Miro. ¡Venga! Dame las teledas para mí, venga. Perfecto. Me da la asistencia, no te lo pierdas. A ver, a ver, a ver. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer un pe. A ver, ¿dónde estás? A ver, a ver, por aquí tienen que andar. No para de ganar trofeos. Estoy bien barrado. Vamos, vamos. A ver, a ver, a ver. No muere el tío, señores. ¡No muere el inmortal! Mira, mira, ahora sí. Dos tiritos y muere. Claro que sí. Tener ese extra es maravilloso, ¿verdad? Tiene una bomba de humo, ya lo sé, pero bueno. Hay un hombre por ahí. No quieres ir a ciegas, mi niño rata. Ahí está, se lo recalentó. Mira. ¡Hala! Toma por culo. Y aquí me la aparezco la espalda, el espabilado de este. Mira. A ver, a ver, es que se vea ya. Ahí viene, ahí viene. Claro que sí, si ya lo mató. Sí, es que es muy pro, él. Es muy pro. Pero de momento voy primero. Vamos allá. Hay que seguir intentándolo. A ver, sinvergüenza. Toma. Hay que desasco por ahí. ¡Ey! ¡Qué pro eres, tío! ¡Qué pro eres! ¡Qué bien espero ser el testón! ¿Y cómo se nota que nadie te va a matar más que yo? ¿Qué cojones pasa aquí, tío? Tan puto mierdas este. Es increíble. Vamos allá. ¡Pero ahora se muere el tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, he encontrado ahí. Dije, no sé, no doy un guantado, ¿ves? Que venía a estar disparando. Y me lo daba a mí, no te lo pierdas. Hay que perder suerte. Bueno, pues está bien. A ver, que está bien tener suerte, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Gané dándole un sopapo ahí. En plan, hostia, padre. Le dio de caricia. ¡Ja, ja! Venga, vamos allá. Vamos allá a la última. La última, venga. ¿Y ustedes las estadísticas? Ah, claro que se van todos. Por supuesto. Por supuesto. Pues ya veréis que estadísticas más pernas las tengo. Mirad, mirad. A ver. Mirad, mirad. 330, 218. Cartazo de ti no se va a la cabeza. 19 derrotas. Y 0 victorias. ¿Qué dices, tío? Se acabó de ganar. ¿Qué me estás contando? ¡Ja, ja, ja! Pues vale, hombre. Lo que tú quieras. Me da igual. ¡Ja, ja, ja! Increíble. Venga, vamos. Partidilla en curso. Mira, otra vez los mismos. Otra vez este. Otra vez este. ¿Qué? Increíble. Cuántas cuentas, subcuentas, niñas razas, hay por el mundo, ¿eh? Con la mierda del pre-to-play. Vamos a ver. Cualquiera puede meter el juego en una Playstation si tiene más de una y hacer pieza. Mira, un museo. Pero bueno, vamos a ir, como os dije, con la falde de ti. ¿Para qué puedo coger esto de aquí? Es que precisión no tiene aún, ¿no? Venga, voy a jugar con la gemal. ¡Hala! Sí, sí, voy a gemalear. Ya que llevo el ardistel, ¿no? Para que veáis cómo va la gemal con el ardistel. No va tan bien como la falde, pero bueno. No tiene fallo. Vamos al museo. Allá vamos. Por aquí ya se vio uno. Tiene pa' aquí, hambre. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Eh? No lo hace mal con esto, vale. Parece que sí, ¿eh? Pues imaginaos si no podemos precisión. ¿Eh? ¿Eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El Raptify es lo que tiene, señores. El Raptify, bueno, el mando a este con turbo. ¿Qué dices? Por la espalda, ¿cómo no? Es lo suyo. Aparece en la nada y te mata por la espalda. Nuestra cequia. Quiero que se me vayas. Claro. Las quería de dos. Venga, venga. Que sí, cadencias. Que son cadencias. Aquí te espero. Corre. Y me mata la mía. Atención al pro. Atención al pro. El niño rata. Bueno, tío, hombre. Esto ya es personal. Esto ya es personal. Venga, el señor de la Dragon. Un genauso最 débil. Y le da la asistencia. No te lo pierdas. Un chip de la Spade. Mi madre, ya me ha marcado. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. ¿Qué puedo creer? Vamos allá, venga. Con las que va a multiplica. Es que queréis. Yo es que me siento cómodo con ella, pero bueno... jugar un poquillo pa' que juguemos con ella. A ver, a ver, a ver. Eh, voy a pillar el cacho, pero bueno, el búdume lo tendría que llevar yo, digo yo, vamos, vamos, eh, ahí, disparadme los dos a mí, muy bien, canteote, si yo para la pala lo troco yo cantaría, pero bueno, me voy a hacer mal de mierda, a ver, la da, hay fiesta, ¿no? ¡Qué hacierto ahí! ¡Me va! ¡Ah, por aquí, venga! ¡Migiles! No va a haber ninguno por aquí Espera, nadie, eh A ver, a ver, a ver, nadie Nadie, nadie ¿Cómo quedó? ¡Ahí, todos contra mí otra vez! ¡Muy bien! Siempre me disparan dos, no sé cómo se arreglan, señores No sé cómo se arreglan, pero son muy pros en eso A ver, ¿dónde estás, asquerosillo? La porra de ahí a morirla, ya, hombre Que si no viene tu amigo a ayudarte No tienes huevos ¿Vale? ¡Llegame! Si lo deje al otro, cáctelo burro Ya vamos Vale, por aquí veo uno Y yo os voy a mostrar esta otra Dispar Menos mal, hombre, que me lo cargo yo para el chico A ver, a ver, los amigos ¡Eh! Kierpern se escapa justo en el último momento Menos mal, que me lo dio a mí, ¿eh? Ya pensaba que se lo daba el que estaba disparando arriba A ver, a ver, a ver Una granadita ¿Cómo que nada? Si por ahí llovía uno Ahora voy a estar yo ciego Sí, es que es increíble ¡Toma, hombre! ¡No lo ves, no lo ves! ¡Hala, por la idiota! Escondido ahí esperando Serás niño rata ¡Ja, ja! Hay que ser niño rata Vamos por aquí, vamos por aquí Ah, hay que sí Nunca lo sabemos Así que tiramos ahí ¡Cuidado! ¡Venga, venga! Nivel 2 desbloqueado Vamos 12-12 Con el que va primero Con el que iba primero Muy bien Vale, vale, vale Aquí fiesta Y nada Que no pillo caso ¿Eh? Ahí estamos Vamos Buena, buena Vamos los de aquí Perfecto la bomba de humo Y Si pillamos aquí a alguien En el respawn Ya es una fiesta Ya lo veréis Mirad A ver, a ver No hay nadie Que raro Vamos Que voy pisando los talones Va 14-13 voy Esto puede ser Vamos ¿Qué dices, hombre? Y ganamos de nuevo, chavales A tope Para que veáis Lo que es llevar Un mando de 30 euros Y hay gente Que los tiene de 200 euros ¿Eh? Ya veis que las dos Las partidas las jugué Con el mando Artistel Buscad en mi canal Si queréis ver Qué mando es Y todo Pues tengo un vídeo Explicando cómo es Se titula Con qué mando Juega informe De todas formas Lo dejaré en la descripción Lo aseguro Así que nada más, chavales Pues hasta aquí este live De Free For All Espero que os haya gustado Ya sabréis Like favoritos Suscríbete para más vídeos Como vídeos sobre los cabales A viciar